Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Benic Master y estamos de nuevo con Oracle of Ages Pero antes vamos a leer el hashtag Oracle of Union y a ver que me ha dejado esta gente Este es el último que vimos y esto ya no pinta bien Deliver ahí con los memes tirándome al suelo Guay Y ahí está la iclao, me cago en la leche Vaya dos, vaya dos Delete this A ver si cambiáis más de cara, le che Esto es arte Super Pineapple View Ay, la madre que lo parió Hostias, que bueno Eso me ha hecho gracia, eso lo guardo Eh, te voy a hacer mis ojos esta noche Y por ahí hay una piña, me caben Esta gente Cuando entras al peníscope y veo Cuando entras al médico es de bio y se peta Es por tu cuerpo, Jorge, eres un virus Nah, hombre Choose your fighter Aquí tenemos a ¿Cómo se llama este hombre? Articles creo que eran, no me acuerdo muy bien Este parece de Naruto, no lo conozco Este es Luigi Hostias, que bueno Y estos son Gohan y Trunks Ángel Pozulo, ¿qué tal? Me dice Transciones en diferentes idiomas Deño o celda Delechen o celda boludo Delechen o pinche wey Linguo Culeao Bueno, faltaría una u, ¿no? Culeao, no sé Antonio Ventureo Antonio Ventureo Oh, bueno, Antonio me ha hecho gracia A ver qué más hay aquí Bueno, sí, los 904 veces de why What is this, Paradise? No, no es Paradise Esto es muy falso faz No es el paraíso Es el infierno El infierno es el contrario Y cuando terminas No llegas al paraíso Pero tampoco sabes del infierno Seguís ahí en plan torturándote Y traumatizado para toda la vida Orículo Violín Deliver, deliver A ver qué pone aquí ¿Qué es esto, tío? ¿Quién es ese? Ese no soy yo, tío En fin En fin, ya hay más comentarios Así que vamos con el icono de Fagy Es la isla de los lagartos estos Con rabo, sin rabo Yo qué sé Vale, gente Estamos aquí de vuelta Si recordáis Nos quedamos aquí Con los lagartos estos Sin rabo Y Y tenemos que recuperar Todos nuestros sujetos Porque nos los han robado Porque son unos asquerosos El caso es Querida gente Amiga mía Bombas Ah, pues todo es En todo por ahí arriba, tío Porque allá había Un cráter De esto Ah, va Que nunca haya entrado aquí Y aquí será el camino Y en el episodio anterior No lo encontré Vamos a ver Vamos a ver Eh, ¿y tú quién eres? Es que se le tocáis salvajes Salad mejor Para todos los tocáis Fuertes No puedes jugar Si no eres capaz de levantar Piezas de carne Guau Eso se quedará abierto, ¿no? Supongo que sí Ah, vale, guay Levantar piezas de carne Aquí que había Ah, qué asco No os acerquéis a mí Este Quería comentaros Que He dormido muy mal Esta noche Me he despertado A las cuatro y media O así Una barbaridad, tío Una barbaridad Me he levantado Porque tenía que ir al baño Y Muy mal Muy mal todo Y esta mañana Me he levantado Súper mal Súper mal Súper mal En sentido de Hostia puta No lo cuento ¿Sabes lo que te digo? Corre Bueno, da igual Ha funcionado Así que Vale Si me pongo esto para acá No puedo No puedo Voy a colocar la bomba Aquí menos mal Le tengo bombas Aquí de sobra Yo recuerdo que Cogí la pluma Para esta misma sala Recuerdo Uy, se me ha escapado Ah, las aletas de zorra Esto no es Algo de que hayas venido Estaba pensando Que quizás debías esconder Digo, devolverte Esto, toma Es una de las aletas de zorra Esto lo que cogí Pero puede que otros Torgallos Lleguen también Gracias, gracias, gracias Escapullo En fin Ah, ya puedo nadar Así que no hay problema Yupi, como puedo nadar Pues no sé a dónde ir ahora ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, ya nos apañaremos ¿Verdad que sí, cero? ¿Verdad que sí? Hace tiempo que no me lo ponga Así que No sé, lo he visto ahí colgado Y he dicho Eh, me lo voy a poner Ajá A mí, veje Ah, ja, ja ¿Ya puedo pasar por ahí? Claro, claro Tiene sentido Sí, porque ahí Si recordáis Se podía Había Había Agua Eso Había agua Así que vamos a por el Croissant Vamos a por el croissant Y nos lo ponemos en el brazo Y aplastamos Y levantamos cosas Quería comentaros Que esta mañana Ha sido muy agitada También para mí He ido a un recado Después he ido a otro Que ese segundo recado Era innecesario Pero bueno El problema Tiene tu pala Aquí tienes No, yo no quiero tu pala Yo quiero esto El croissant Me ha pedido algo de esencia No he estado atento Lo siento Pero era necesario Era necesario Para poder avanzar Y esto Uy, me cayó la voz sin querer Ha creado la gracia A todos los que estáis viendo La serie Y las que estáis apoyándola Y los que estáis apoyándola Quiero decir No sé hablar Y quería deciros Que Feliz Navidad A todos Llevo en Navidad Ya vimos en Navidad Me pondré la bata Si recordáis Los que Lleven ya un tiempito En el canal Recordarán cuando yo Me ponía la bata En invierno Y me la volveré ¿Esto pincha? Ah, pues no Y me la volveré a poner Porque soy así Yo sin mi bata No voy a ningún lado Ah, menos mal Ya iba a pensar Espero que haya Una vez que le va a subir de aquí Pero no puedo hacer esto ¿No ves que lo tengo la pluma? Desgraciado Hostia puta ¿Me estás tomando el pelo? ¿Y cómo paso por aquí, tío? Si no me deja coger la pluma Y el clasar al mismo tiempo, tío Vale Pense más ¿Puedo romper estas cosas con bombas? Negativo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde le arropias? Porque si no puedo Es que el clasar a la tienda es un capullo Me jode la vida, tío Me está jodiendo la vida ahora mismo, tío Ah, ¿qué puedo hacer con él para matarle? Aquí había algo, ¿verdad? A mí me suena que había algo por aquí Ah, ya lo cogí por lo que parece Así que... Y aquí... Ah, aquí estaba la bomba Cierto, cierto, cierto Ahí estaba la bomba Donde estaban los cucos En la tienda esa De campaña de ahí Bueno, es una tienda de campaña Más o menos un... Sí, sí Una tienda Iba a decir Una cosa india Iba a decir Vale, aquí Tiene que haber algo Pero no No sé cómo No sé cómo hacer eso de ahí La verdad Quizás con la semilla, tío Pero ya tengo la semilla Además hay jarrones ahí en las esquinas Si no Aunque saltarse Para llegar al otro lado Me como los jarrones, ¿sabéis? Ya tengo una fuerza Para levantar cacho de carne ¿Puedo hablar con este pavo ahora? Por ejemplo ¿Qué es eso? Oh, pelota de esencia Acepta el otro Toca y tocas En vuestra 10 rupias Vale, tengo dinero Así que ¿Quieres oír las reglas? Sí Uy, casi todavía no Da una pieza de carne A cada toca y que pasa A tu derecha o izquierda Si se ve Solo uno pierdes Entendido Vale Entonces, empecemos ¿Preparado? Ya Mete esto Toma, para ti Toma, para ti Toma, para ti Uy, que se te cae ¡Eh, eh, eh! Capullo Coge esto Coge esto Para ti Para ti Anda, mira Uno para ti Y toma, tú para ti Eh, eh, eh Para ti Eh, eh Soy el carnicero Que le parte comida Sí ¿De quién es esta carne? Tú fáciles un capullo Pensaba que el rojo Iba a llegar al final Y soltar la comida, ¿sabes? Enhorabuena Toma el premio Tienes un brote de esencia A lo mejor da muchas semillas Venga, aquí Que no me doy esto Eh, no Venga, muelo cuando quieras Va, tengo un brote de semillas Brote de esencia Da frutos Tiempo después De haberlo plantado ¿Eso qué significa? A ver Vale, tú Yo voy a mirarlo Entonces te da tu paga ¿Por qué necesito esto? No, tío, no Que no te voy a dar la pluma Es un capullo Es un capullo Es un capullo el tío este No me cae bien Aquí no puedo hacer nada Uff Pues estoy un poco encerrado, ¿eh? No voy a mentir No voy a mentir Porque Claro, no puedo usar la pluma Si no levanto los jarrones Y no puedo levantar los jarrones Si no tengo el croissant ¿Puedo ver al principio de la isla? ¿O no puedo? Ah, y donde está el pago ese ¿Cómo he llegado a donde está el pago ese? A por ahí arriba Vamos a ir por allá Por ahí no he explorado tan bien Vamos a ir por allá A lo mejor tengo suerte Y encuentro algo necesario ¿Sabes? O sea, recuerdo las semillas y tal Pero no puedo hacer que eso crezca Hasta que no tenga Mira, mira lo que tiene el pago ahí No puedo hacer que eso crezca Hasta que no tenga El de estos dos tiempos Ah, aquí me acuerdo Que estuvimos Sí Esto no crece Ahí hay un ojo muy raro Por aquí arriba que había ¿Qué te dices? Esto es la era Me siento porque me he visto un tocayo como tú ¿Acaso tienes orejas? ¿Acaso es un tocayo de jugo? No sé Pero tú eres un gilipollas Oh Vale Con ese pago no he hablado, ¿no? Y por aquí que había Ah, vale Vamos a hablar con el tío Eso a lo mejor me dice algo interesante Es que no sé qué hacer La verdad es que no sé qué hacer, tío Estoy perdido Ayúdame El tío me pide semillas Pero ya no tengo semillas, tío Saltitos Sí, ahora puedo nadar y tal Pero El plugo te da de tu palas, eh Es un capullo, tío Mira, necesito semillas de esencia Pero ¿cómo las consigo? ¿Cómo las planto, tío? ¿Alguien me puede ayudar? Estoy un poco perdido aquí, pero bueno La verdad es que esta mañana ha sido una mierda, sinceramente Pero bueno Pero bueno, al menos estoy aquí disfrutando de esto Yo tengo lo que puedo Porque veo que me estoy quedando atascado y no sé el plan Ah, joder Se me llega a decir que me vende semillas, tío Y hubiese dicho Toma, toma mi dinero Shut up and take my rupees ¿Tú qué me dices? Esto es nuestra batería de árboles Dicen que al tiempo Desplantar aquí un árbol de esencia Si tuviese un brote Lo plantearía aquí Ah, eso es un brote de esencia Vamos a plantarlo ¿Por qué tengo tanta suerte, tío? Mira, ¿qué pasa? No se va a hacer grande ahora mismo Una semilla necesita mucho tiempo Para morirse en un árbol No te preocupes Yo lo cuidaré Así que vuelve dentro de mucho, mucho tiempo ¿Esa es de coña? ¿Esa es de coña? Vale, me he hecho en el dapositivo Y he colocado eso ahí Sé dónde está el pago Con el... Con el... Con el arco Con el arpa Pero es que no puedo llegar al arpa Si no... Si no tengo... Esto no puede ser Quiero esto Tío, ¿qué hago, tío? Yo no sé qué hacer ahora, tío Estoy atascado ¿Puedo volver a...? ¿Puedo volver al pueblo, tío? ¿Puedo salir de esta isla? En primer lugar A ver cuando no puedo, ¿sabes? Y yo me quedo como... Oh, vaya Estoy atrapado Au El pago se tiene las semillas y tal Eh, me la juego Saltitos Pues la balsa se rompió O son imaginaciones mías La balsa se rompió Guay Perfecto Cojonudo Fenomenal Magnífico Fantástico Maravilloso Maravilloso Y precioso Como todos vosotros Vosotros sí que sois preciosos ¿Verdad que sí? De cero No, cero El cero dice ¿Verdad que sí? Dice ¿Verdad que sí? De cero Es de minisca Para quien no lo sepa Es nuestro acompañante en el juego Y se le coge cariño En verdad ¿Verdad? Un poquito así, ¿no? Ah, como te he bloqueado de esas, chaval Y tú vas a morir porque eres feo ¿Ves? Tiene ahí la arpa del capullo ese Pero claro, estoy aquí y no puedo hacer nada Uf, pesa Ya lo sé, tío Ya lo sé, tío Ya lo sé Ya lo sé, joder Es que no puedo hacer nada, chaval Pues necesito la pluma para moverme por Por eso, tío Esto no explota Ah, ¿qué hago, tío? Es que si tengo la pluma O sea, tengo la pluma Si le doy la pluma Me da la pala Si le doy la pala Puedo coger el aro Pero no puedo tener el aro Y la pluma al mismo tiempo, tío Pues necesito semillas de esencia Pero es que no tengo semillas Y el pago que me da las semillas Está ahí arriba Y no puedo No puedo hacer nada con esto, tío No puedo hacer nada con esto No sé qué hacer No sé qué hacer, tío No sé qué hacer, joder No voy a dejar en el centro de la isla Cuando el sol está en el centro de la isla Cuando el sol está en el centro de la isla Se puede, no se puede Hay un sitio igual que es En la parte oeste de la isla Si ponen una botella de hiedra Al otro lado de la paleta Ya tendrás buena suerte Chupi He de ir para ver aquí un árbol de esencia Si plantaras un lote ahora Tardaría cientos de años sin crecer Ya está plantado ya aquí Pero no puedo llegar hasta él, tío Es que no puedo saltar sin la pluma, tío No, mi pluma te da tu pala, sí Es que con la pala no puedo hacer Si yo palo ahora cosas me salen semillas Vamos a probar Pues ahora no perdemos nada, ¿no? Me da dinero, eso está bien A ver, semillas me tiene que dar por narices, ¿no? Pues yo creo que me ha soltado semillas más ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Cuánto da esto? Hostia, 100 rupias ¡Qué barbaridad! Mira, mira, me suelta hasta parazones, tío Como no me suelten las semillas, tío La pala es mi última esperanza Ya la fracasa, tío, ¿sabes? No, pero por favor, en serio Espero que me dé algo Si no, en serio, no sé qué haré Hostia, pero bueno, ¿esto qué es? Aquí está gente rica, donde más se ha mirado nada Qué maja ella Quiero sevillas No quiero rupias Hay un bicho Y se ha ahogado Porque le he empujado Y le he matado Eso es una rupia que no quiero más ¿No está enterado? Y ahora ya todo el mundo empieza ahí a A alabarme Y algunos me aguchean y todo Oh, pues vale Esa cosa, ¿eso qué? ¿Eso qué, tío? Ah, me hace daño Qué asco, tío Me da mucho repelus verlo, la verdad Espero que no se ofenda Pero me ha dado mucho masquete La verdad Yupi, bien No consigo nada Estoy progresando Aquí no puedo Ah, sí, aquí también Pues dame semillas, tío Dame semillas Dame semillas Quiero semillas Os juro que pensaba que me daban semillas Si palaba por aquí, tío Es que si no, no puedo hacer nada Es que esto es lo único que puedo hacer ahora mismo ¿Sabes? O sea, es que no puedo hacer otra cosa, macho Porque me salen semillas del suelo también, ¿no? ¿O soy yo que estoy loco? ¿Soy yo que estoy loco? Decídmelo, estoy loco, ¿verdad? En fin, otro episodio de aquí Me da mucha rabia, tío Porque la verdad es que quiero avanzar un poco más Que voy a llegar ya A la siguiente mazmorra Que en Season ya vamos por ahí, tío Pero es que no sé qué hacer No sé qué hacer, tío Así que os pido ayuda, tío Os pido mucha ayuda Porque la verdad es que estoy atascadísimo aquí No recuerdo bien cómo seguir Aquí a lo mejor me dan semillas, tío La hierba esta, me da bombas Aquí debajo de los hierbajos no hay nada O sí, estoy consiguiendo rupias a montón, ¿sabes? O sea, pobre no me voy a quedar Ni de coño, me quedo pobre O sea, que hago este 500 rupias Y me quedé ahí en plan de ¿Y ahora qué hago? Pero qué va, tío Aquí no me sale nada No me sale nada de nada, tío Pues lo voy a tener que dejar ya por aquí Lo voy a dejar ya por aquí, ¿sabes? Porque no voy a estar Más tiempo buscando aquí Y perdiendo el tiempo, ¿sabes? Me da mucha idea que el episodio haya sido así de aburrido Pero... No hemos progresado un pimiento, tío ¡Oh, qué asco! Me da muy mal rollo ese bicho No sé por qué Tiene algo, tiene algo dentro, tío Algo tiene que no me gusta Pero qué va, macho Qué va Qué va, voy a volver a la tienda, tío Y allí lo voy a dejar otra vez Mira, lo voy a dejar aquí con el pavo este No sé qué hacer, gente No sé qué hacer Así que cuento con vosotros para que me ayudéis ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué asquete! Pero me quedo con el pavo este Así que... ¡Muere! Mira, mira Toma, toma Toma Te pincho en el ojo Toma, te pincho en el ojo Toma Sí, sí Pues nada, gente Lo voy a dejar aquí, ¿vale? No sé cómo seguir No sé cómo seguir Y si la gente no me ayuda Pues ya recurriré a una guía Pero cuento con vosotros Cuento con vosotros para que me echéis una mano aquí En esta isla llena de... Tocáis Nos tocáis estos Los pavos Que me juzgan y dicen que lo tengo rago Muy mal ¡Qué mal, qué mal! El cero fracasado ¿Qué tienes que decir? Pero sí Vaya En fin, gente Aquí ya termino el episodio Así que espero que os haya gustado Si os podéis darle me gusta Y compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete al Reino Sagrado Para ver más vídeos Tenderos Echadme una mano, por favor Que no sé cómo seguir No sé qué hacer La verdad es que no tengo ni idea de qué hacer Porque no puedo tener ni la pluma Ni el croissant al mismo tiempo Y no tengo semillas de esencia Así que... Y no puedo viajar al futuro Porque no tengo el arpa Y necesito el arpa Pero no puedo cogerlo Porque necesito Tanto la pluma Como el croissant En el inventario al mismo tiempo Y no puede ser Así que no sé qué hacer A lo mejor me he cargado el juego ¿No? Espero que no A lo mejor que si no lloro Pero hasta aquí lo dejo ¿Vale, gente? Así que nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Utilizar Podéis decirme qué hacer Por el hashtag O aquí por los comentarios de YouTube Nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale, gente? Chao